No es poca cosa, sí, que en un contexto tan adverso, se quiere, en el mercado nacional, DS tenga mayor participación en el mercado, justamente con la inauguración de un nuevo store. Sí, la verdad que está buena la descripción que vos haces, y como yo dije, esta inauguración de un nuevo DS Store en Quilmes, en la Argentina, tiene un mensaje claro, y son dos mensajes, uno, que de un lado tenés empresarios que están dispuestos a tomar un compromiso, que lo toman, porque tienen plena confianza en el negocio, y por otro lado el mensaje que nosotros le damos a nuestros clientes, usuarios de la marca, es que la marca está enfianzada y la marca es una marca que está para quedarse, y no en el mediano plazo, está para siempre. Entonces tenés dos mensajes para los dos lados del mostrador. Bien, obviamente una marca que apunta a un sector premium, un sector bien definido, ¿cuáles son las perspectivas para una temporada 2020? Que, bueno, más allá del mercado automotor, también, en otros aspectos, también se ve como una situación bastante, no sé si adversa, pero sí con cierto interrogante. Sí, la verdad que es una situación complicada, podemos decir, con la complejidad que tiene la Argentina, digamos, para los que estamos hace muchos años en la industria, no podemos decir que esto es nuevo, me tomó por sorpresa. Pero la verdad que para ADS, por lo menos en lo que empezó este año, estos dos primeros meses, cumplimos todos los objetivos, tanto nosotros como los concesionarios. El año pasado fue un año que nos fue muy bien, la perspectiva de este mes de marzo también nos está dando muy bien, entonces nosotros tenemos un pensamiento positivo basado en la planificación que hacemos y basado en los resultados que vamos viendo que están sucediendo. Bien, y esa planificación también tiene que ver con nuevos productos que se van a lanzar en el mediano plazo aquí en la Argentina. Sí, nuestra planificación de producto tiene que ver con seguramente el tercer trimestre del año que vamos a lanzar bajo el paraguas de los productos ítems, es decir, los productos híbridos enchufables o eléctricos en ese periodo del año. 100% eléctrico va a ser la versión del DS3 Crossback Items y el híbrido enchufable va a ser la versión del DS7 Crossback Items. Y para fin de año, muy a fin de año, el DS9, un auto que se iba a lanzar en el Salón de Ginebra, cosa que no sucedió, pero igualmente nosotros el auto o la marca lo lanzamos, se presentó en un formato distinto, pero que en definitiva fue un formato interesante, ¿por qué? Porque el auto se presentó y millones de personas tuvieron la posibilidad de un contacto directo con el diseñador del auto, con los ingenieros que trabajaron en el auto y con el CEO de la marca contando un poco de qué se trata. Entonces, ese contacto directo fue muy positivo porque aparte el feedback que fuimos recibiendo fue casi instantáneo. Ese camino que transita DS, que tiene que ver con los autos híbridos y los vehículos electrificados, va acompañado por un muy buen rendimiento en la Fórmula E. Totalmente, totalmente. Y eso también tiene mucho que ver, como la marca desde sus inicios dijo, DS competición, DS competición va a estar apuntada y va a estar 100% desarrollada en la Fórmula E. Y los resultados se ven, ¿no? El año pasado y este año también se está viendo de vuelta los buenos resultados, que todos esos buenos resultados se van trasladando al negocio, a los autos de la casa. ¡Gracias!